y sin censura damas y caballeros bienvenidos sean todos a vip sin censura urbano sin límites te saluda el flaco gracias a ti que estás pendiente a los vídeos que nosotros subimos a este canal mientras estaba supuesto a subir otro vídeo pero tengo que hablar de este tema me pica la lengua y pues plato fuerte para hoy así que si tú tienes tu cervecita o lo que sea en la en la nevera sácala ponle su hielito y disfruta de este vídeo sentadito ahí tomando su cervecita mi gente los maestros que hoy en día dan clase ustedes saben tuvieron que estudiar graduarse prepararse para poder estar capacitado para darnos clase pero te preguntas quién capacitó a dónde se graduó y quién fue el maestro del primer maestro que dio clase yo aquí preguntando tonterías bueno dentro de la música urbana dembow reggaetón lo que quieras llamarle a la música urbana que hoy en día más se consume ese primer maestro fue nada más y nada menos que nando boom por lo menos en el área en español en el área español como quiera que le llame puede llamarle reggaetón español pero ese primero fue nando boom hoy nando boom aparentemente está un poco molesto por algo que dijo arcángel en una entrevista con el doctor nastra y pues le mandó él le respondió fuerte ustedes van a ver lo que nando boom le respondió arcángel pero antes vamos a ver qué fue lo que arcángel dijo que aparentemente molestó a nando boom esto fue lo que arcángel dijo en la entrevista con el doctor nazra mi gente miren doctor nazra le pregunta arcángel sobre el doctor nazra le respondió el doctor nazra bueno antes de ponerla le explico el doctor antes de ponerla le explico el doctor nazra les preguntó arcángel si el dembow era dominicano o de dónde era el dembow miren la pregunta miren cómo está la vuelta después de esto le explico porque se hacían las pistas decían así mismo pero playeros se lo robaba también y los panameños se los robaban también entonces si ladrón que les roba ladrón tiene 100 años de perdón cuántos años de perdón tiene aunque le robó al ladrón del ladrón 200 ok como pudieron escuchar doctor dice de que los productores que hacen pista o que hacían pista tenían en sus librerías loops en donde decía pistas de playero pistas de del chombo me imagino que también tenían y arcángel dice de que esas pistas playeros se la robaba a los panameños y que los panameños se lo robaban a los jamaiquinos escuchen bien la palabra robaban y esto le molestó a nando boom que hizo una publicación en su historia de instagram escribió lo siguiente nando boom ustedes lo están viendo ahí en pantalla como este atrevido va a decir que los panameños robamos también no señor no me meten sus delitos primero soy negro de familia jamaiquina el disco que tus productores se robaron fue mi pista que grabé en un sello jamaiquino con split y los derechos de autor debidamente negociados vamos aclarando y respetuoso miren esto que hizo que dijo nando boom era uno de los temas que que muy poco o es uno de los temas que muy pocos tocan él no lo explicó ahí directamente pero los que saben la historia del canal de panamá se podrán dar cuenta que en latinoamérica el país que tiene como esa conexión más directa con jamaica es panamá ustedes tendrán que vayan a google vayan a youtube que van a dar se van a dar cuenta de la historia van a van a poder corroborar la historia los jamaiquinos los panameños vinieron a panamá en el tiempo que se estaba haciendo el canal de panamá que de hecho muchos murieron ahí lastimosamente pero ellos hicieron hijos en panamá hicieron hijos que ellos son a la larga son jamaiquinos o son panameños descendientes de jamaica entonces cuando hablamos de la música de los panameños por lo menos el reggae en español con qué música se van a identificar los panameños esa es la música de ellos el reggae es de los panameños también porque son de sus padres de sus de sus ancestros como dicen los panameños en su mayoría son jamaiquinos por lo menos los negros de panamá son jamaiquinos entonces cuando hablamos del danzal en español también es de esos panameños en este caso como lo dijo nando boom soy de familia jamaiquina entonces con qué música se va a identificar nando boom esto solamente lo lo digo porque no se le puede llamar que los panameños robaron porque esa es la música de ellos es como cualquier dominicano que viva en eeuu la cuando se refiere a la música aunque él viva en eeuu aunque haya nacido en eeuu la música de él se representa con con lo que es la bachata y nadie le puede decir esa no es tu música usted la robó de los dominicanos porque aunque él haya nacido en eeuu sigue siendo de corazón y de sangre de dominicanos entonces esa es la situación con los panameños los panameños son dueños de eso y otra cosa también como dijo nando boom la pista que a él le robaron que él dice que le robaron porque arcángel dice o los panameños lo robaron de los jamaiquinos y los boricuas lo robaron de los panameños esa pista no fue directamente la pista de los jamaiquinos si ustedes buscan la canción de 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 chavarán dembow y la canción de 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 nando boom se darán cuenta que la pista de nando boom la volvieron la hicieron nueva y ya viene con unos toques más parecidos a lo del playero a eso es que él se refiere que a él le robaron esa pista porque la del chavarán y la de nando boom no es la misma la de nando boom suena más o sea como que los playeros agarraron de la de de la de nando boom no de la de jamaica entonces en ese punto si tiene razón hasta ahora mismo que yo sepa nando boom no se había referido a este tema pero me imagino que cuando él escuchaba de que el dembow es de república dominicana que el dembow es de acá que el dembow no es de ahí me imagino que él ahí tranquilamente se ponía a pensar qué decir pero y nunca dijo nada hasta ahora mismo que viene ahí se ve habló el papa upa habló el mero mero y dijo la realidad como es quizás muy que ustedes tendrán su propia opinión son libres de pensar lo que quieran de opinar lo que quieran pero esta es la realidad que si el dembow es dominicano o el dembow es es panameño por lo menos la frase dembow para los que no sepan también por el primer latino que hizo una canción que se sepa porque posiblemente haya salido otro por ahí pero el primer latino que inmortalizó esa frase fue nando boom con su canción dembow la pueden buscar en youtube y pues y si fue nando boom y las pistas son parecidas a las que a la pista de nando boom a si playero agarró los los soniditos de la pista de nando boom para hacer sus pistas y luego los boricua perdón los dominicanos utilizan las pistas de playero entonces es directamente de nando boom que viene no entiende y si dicen que es de los jamaiquinos nando boom es jamaiquino al final entonces viene de él entonces mi gente es así como está esta situación con el con el dembow el dembow que es ese es un lío que ha estado en las redes sociales desde hace días de hecho yo había hecho otro vídeo pero hubo un problemita con el audio por eso no lo subí pero si lo del nombre dembow porque arcángel utilizó el argumento de que nosotros los boricua le pusimos reggaetón una palabra que no existía los dominicanos le pusieron dembow y dembow ya existía entonces por eso dice el reggaetón si es boricua pero el dembow no es dominicano ustedes sabrán yo creo que los dominicanos tienen un tienen un puesto muy importante en la historia del de la música del del danzal en español o por lo menos a eso que en aquel tiempo se le llamaba cómputo verdad los dominicanos tienen tienen ese puesto muy importante verdad porque ellos indiscutiblemente son los que ahora mismo mantienen vivo ese ese estilo o ese o ese género ellos lo mantienen vivo entonces por eso hay que darle sus créditos pero que sea de ellos ese ya es un tema de conversación que si me pongo a analizarlo aquí este vídeo va a durar dos años me gustaría cualquiera de ustedes que tenga su opinión déjenme saber en la caja de comentarios a ver qué opinan de esto que en andobún le dijo arcángel como este atrevido va a decir que los panameños robamos también no señor no me metan sus delitos primero soy negro de familia el disco que tus productores se robaron fue mi pista que grabé en un en un sello jamaiquino con explicit derechos de autor debidamente negociado vamos aclarando irrespetuoso diablo se fue letal ando boom me gustaría entrevistar a ando boom está fuerte esto es vía y sin censura urbano sin límites vía y sin censura y sin censura urbano sin hacia esembro y sin censura urbano sin ningún problema y sin censura urbano sin y sin censura urbano sin en importancia Gracias.